Tengo mucho que decir porque vivo atónito como ciudadano, que es información jurídica, como ciudadano vivo atónito del mundo en el que estoy viviendo. Escuchar a una... lo cual me alivia bastante y me consuela. Intelectualmente, desde luego. Oír a una jueza que habla de punitivismo y que pretende a lo mejor que no haya pena contra el que comete un delito, pues me parece muy bonito, o sea, me parece pues happy flower o algo por el estilo. Aunque la cara de mala uva que tienen algunas cuando hablan, pues me echa para atrás. Yo no creo que el punitivismo... O sea, es que no entiendo nada de qué es lo que se quiere, salvo la demolición de un sistema social que con sus errores nos permite vivir medianamente tranquilos a casi todos. Yo creo que el poder más la ignorancia genera un caos, un caos soberbio y espectacular. Es en lo que estamos ahora mismo. Es que estamos en esto ahora mismo en España. Me parece que es una cosa muy seria y el poder más la ignorancia genera, por otra parte, también un abuso de poder. Ahora bien, ahora bien, todo esto ya viene desde tiempo atrás. Que en España debamos un sortilegio de leyes persecutorias de no sé qué, si del varón, del que no es hombre, del que tiene barbas o no... Yo vivo completamente atónito en esta sociedad en la que se me hace muy difícil vivir. No es un susto.